qué tal buenos días aquí en la prueba de la máquina ya lista para empezar a pintarla esta es la máquina de una sola línea ahorita está cortando el alambre de calibre de calibre 14 por ahí está acá tengo las de doble línea ya más tarde subiré un vídeo de ya con la máquina terminada pero para la demostración física mecánica de la máquina pues aquí está este es el portarroyo capacidad 100 kilogramos cada bobina